Hola que tal para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador, casi por terminar su mandato a nuestro país, quien sin duda alguna será recordado por las futuras generaciones por la cuarta transformación en nuestro país. AMLO es el hombre que revolucionó en todos los sentidos a México. En el momento más crítico de su historia, su carisma y su sapiencia le dio excelente rumbo al país. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, son los imprescindibles. Andrés Manuel López Obrador rompió con los viejos paradigmas del presidencialismo de México. Es un hombre que se distingue por su lucha constante, quien enfrentó la mafia del poder con firmeza, aunque le robaron en varias ocasiones las elecciones de la presidencia. Sin embargo, su convicción ideológica, así como su trabajo social con la gente y su ardua labor humanitaria, lo sacó avante. Nunca creyó en una revolución en donde se derrame sangre, sino que Andrés Manuel siempre se ha distinguido por ser un hombre pacifista, quien dijo en su momento que se puede ganar con una revolución pacífica e ideológica, con un pensamiento bien definido para llegar a la presidencia del país. Es un hombre con una filosofía, así como del activista filántropo Nelson Mandela, o como el pacifista Mahatma Gandhi, con el arte de ganar sin combatir. Al paso de los años, Andrés Manuel López Obrador, a través del arduo trabajo y visitar a los mexicanos de los 2.446 municipios que posee la República Mexicana, con todo este supremo esfuerzo que nunca antes nadie había hecho en la historia. Fue como logró llegar a ser presidente. Cabe señalar que no la ha tenido nada fácil como mandatario, ya que tiene en su contra una oposición corrupta de políticos dinosaurios, quienes saquearon al país en los sexenios anteriores. Sin embargo, muchos son los logros de la cuarta transformación. Por mencionar, solo algunos avances podemos apuntalar las refinerías que nunca antes había tenido nuestro país. Hoy México cuenta con refinerías como la Olmeca en Dos Bocas y la Deer Park de Shell, ubicada en Houston, Texas, en los Estados Unidos, convirtiéndose un hecho histórico para México. En su gobierno se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la Ciudad de México el transporte público se ha modernizado con unidades nuevas del trollebus, nuevas líneas del metrobús o la innovación del transporte del teleférico. Se continúa con el Tren Maya que va a recorrer todo el sureste de México, entre muchos programas sociales que benefician a los mexicanos, solo por mencionar todos estos avances. Andrés Manuel López Obrador es el hombre de las multitudes. Nuestro país lo aclama como el hombre del cambio, de la esperanza de México, quien se ha convertido en un fenómeno social. Millones de mexicanos están reunidos aquí en el Zócalo Capitalino y demostrando el músculo de esta marcha, todos en apoyo a nuestro presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, apoyando a nuestro presidente. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Las Islas Marías dejaron de ser prisión y se convirtieron en un espacio cultural y turístico. Se arreglaron 130 casas para un total de 390 visitantes. Se adquirieron dos ferries que salen a las Islas Marías de Mazatlán y de San Blas, Nayarit. Se creó la base naval de Boca de Chila para garantizar la seguridad en las costas de Nayarit, con la construcción de cuarteles para 1.184 marinos, unidades habitacionales, un hospital, un hotel y un muelle para visitar en ferry las Islas del Pacífico y el Golfo de California. Hemos predicado con el ejemplo, hemos planteado durante varios años que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe. Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En algunos casos estos precios incluso se redujeron. Cumplimos con ese compromiso. La inflación es de 5.16 por ciento anual, pero mantenemos el programa de la canasta básica de 24 alimentos, que de 1.339 pesos ha disminuido a 800 pesos. Aquí agradezco el apoyo que han prestado las cadenas comerciales. Un aplauso para las cadenas comerciales. En 2023 las remesas fueron de 63 mil 320 millones de dólares, 184 por ciento más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65 mil millones de dólares. En 2023 los banqueros obtuvieron utilidades récord por 272 mil millones de pesos, 73 por ciento más que en 2018. Asimismo el índice de la Bolsa de Valores creció en 25 por ciento. A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5 por ciento de la economía, en 2020 nos volvimos a levantar. Del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4 por ciento promedio anual. Al día de hoy las reservas internacionales del Banco de México suman 224 mil 709 millones de dólares, 29 por ciento más que en 2018. Es récord histórico de reservas internacionales. A una semana de inaugurar el Tren Maya, completo, todo el circuito recorrerá mil 554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada, incluyó la construcción de 34 estaciones en cinco estados del sureste. Se generó 660 mil 508 empleos, así como la adquisición de 42 trenes, 219 vagones, una inversión total de 515 mil millones de pesos, presupuesto público, no deuda. Se llevaron a cabo trabajos de conservación muy importantes en 30 zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Por ahí debe andar Diego Prieto, que nos ha ayudado mucho, y arqueólogos y antropólogos, historiadores, etnólogos del Lina. Están por terminarse seis hoteles en la zona maya con 1.136 habitaciones. Está concluido precisamente el Parque del Jaguar, en Tulum. Se rehabilitaron y se crearon 10 museos arqueológicos. Se construyó el Parque de la Plancha, en Mérida. En los cinco estados por los que pasa el tren, se construyeron obras complementarias para el bienestar de la gente y se sembraron en las orillas de la vía 223 mil 648 árboles de las especies Valche, Guayacán, Maculí, árboles flor, entre otros. Andrés Manuel López Obrador siempre se ha distinguido por su sencillez. Un hombre que luchó y fue perseverante para llegar a la presidencia de nuestro país. Es un hombre insigne, un ejemplo quien ha roto todos los paradigmas del presidencialismo. Nunca antes se ha visto un fenómeno de esta envergadura en nuestro país. Es un presidente que el pueblo lo quiere y ama a su mandatario. Un hombre de hechos y acciones que ha logrado transformar al país con la 4T, pues mayúsculamente se ha visto un avance al progreso. Hoy es quien dice un adiós con sencillez y se inca ante el suelo mexicano con humildad y quien agradece a los millones de mexicanos quienes lo llevamos a la presidencia de la República Mexicana. Y fue como se hizo justicia a los pobres. Contigo se ganó la verdadera revolución, pero esta vez no fue con sangre, sino fue ideológica. Que se cristalizó en tu gobierno. Adiós AMLO, que Dios te bendiga. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Gracias.